Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos para ex pareja, segunda quincena de octubre de 2019. El tarot te va a contar, Leo, qué siente, qué piensa y qué hará respecto a tu ex en cuanto a estos sentimientos y pensamientos que tienen esta segunda quincena, ¿sí? Para eso, como hicimos en la quincena anterior, vamos a utilizar los cercanos mayores del tarot egipcio. Continuamos con Baraja Rider White y claramente vamos a sacar un consejo de tarot o yo sé, ¿bien? Como siempre digo, Leo, conectá con la lectura, con el mensaje que tiene el tarot para tu vida, ¿sí? Porque es una lectura general y lo demás que vuelva al universo porque es para otro leonino o leonino, ¿ok? O si, bueno, ¿sabes tú solo uno ascendente? También, claramente. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Vamos a mezclar las Rider White. Antes de comenzar, Leo, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos o cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, Leo, están súper divertidos. Hoy, 20 horas, Buenos Aires, hago un vivo, así que activá la campanita, así YouTube te avisa ni bien estoy online, ¿ok? Compartite el video, amigos o amigas, para que también tengan su lectura. Y no te olvides de ese apoyo con tu like, ¿sí? Te recomiendo, Leo, que mires el video de la pincena anterior, lo pincho acá arriba, para que vayas siguiendo la historia del tarot, cómo te fue hablando sobre estas energías, qué fue cambiando, ¿sí? Así tenés mucha más data, ¿ok? Bien, qué siente, qué piensa, qué hará al respecto. Uy, Leo, wow, qué buenas cartas que salieron, se repiten dos arcanos mayores, uff, súper power tu lectura, Leo, ¿eh? Vamos a sacar hoyos en hacia adentro Ok, Leo. Vamos a empezar con la interpretación de esta lectura, que ya te estoy diciendo que es súper esperanzador, ¿sí? En cuanto a los sentimientos, estamos viendo la carta de la persuasión, que es la fuerza de los arcanos mayores, y acompañado de la reina de copas y el caballero de copas, un corazón que está y sigue súper involucrado, ¿sí? La fuerza nos habla mucho sobre esa situación en la cual tenemos que soportar, tenemos que salir adelante, ¿sí? Donde es mejor, más vale maña que fuerza, donde se desea del corazón tener una comunicación pronta, donde esta persona tiene mucha fuerza de voluntad, porque claramente planifica, tiene visión a futuro con vos y una gran capacidad de amar, ¿bien? Quiere seguridad, quiere estabilidad su corazón, por eso está atravesando la situación que tiene, ¿sí? Quiere una pareja estable, claramente, tiene las ideas súper claras con vos, ¿bien? Pero en este momento vemos que esta persona está actuando totalmente con la cabeza, ¿sí? Su corazón tiene muchas ganas de expresarlo, pero decidió reprimirlo lo que siente, ¿sí? Resguardarlo, tiene miedo también a vulnerar su corazón. Estamos viendo acá a una persona que le encantaría tener una comunicación con vos, pero lo reprime también, ¿sí? Y bueno, esta distancia que se puso fue por una decisión súper mental, nada relacionado con el corazón. Es un corazón que tenía muchas ganas de que esto se diera realmente recíproco, donde se seguía adelante, se daba amor, se daba confianza, lealtad, y por alguna razón esto se truncó y se cerró de tal manera, una coraza tan gruesa puso, que está pensando en que sus decisiones fueron las correctas. Su mente tuvo el control, claramente. En cuanto a los pensamientos me sale, bueno, el arcano mayor del regreso, ¿sí? Donde estamos viendo que claramente es una persona que piensa en el momento, que no es el momento quizás, pero que va a llegar. Que en algún momento esto se va a tener que dar, aunque sea una mínima comunicación, ¿sí? Donde ese compromiso lo tiene su corazón. No sé si esta persona ya está con alguien más, pero aún tiene el corazón involucrado. Me vuelve a salir en la mente el tres de oros y la fuerza. Otra vez. Claramente esa comunicación la tiene ahí al borde de querer gritar. El tres de oros, todo lo que son los oros habla sobre el elemento tierra, economía, quizás estemos hablando de, no sé, de otros signos como tauro, virgo, capricornio, ¿sí? Pero en definitiva, claramente es una persona que quiere una estabilidad, ¿sí? Que quiere trabajar en equipo con vos. Que sabe que lo puede lograr. Y todo de manera tranquila, sin inconvenientes, sin estar utilizando quizás malos modos para expresarse, ¿sí? Es una persona que realmente es pacífica. O bueno, no quiere tener inconvenientes, claramente. Tiene el pensamiento de decir, esta persona me encanta. Desde que me levanto, hasta que me voy a dormir, pienso, le dedico mi pensamiento. Y la realidad es otra. La realidad es otra porque está, hay una pared acá, hay una situación en la cual ella no está pudiendo expresar ese sentimiento de amor. O él, claramente, ¿sí? Funciona para ambos sexos. Eso se ve. Se ve que acá hay alguna situación en la cual ustedes no están pudiendo tener esa unión, esa misma vibración. ¿Sí? Acciones en este mes, en lo que queda del mes, me sale la resurrección, el sota de copas, y el as de copas. De copas, o sea, las sotas son los mensajeros del tarot. Y si salió de copas es porque estamos hablando de un mensajero, mensajera del amor. Donde hay una propuesta, donde hay una conversación de corazón a corazón, donde se considera el dejar la situación actual para ir más allá. Me acompañan las de copas. Vuelvo a repetir, estamos hablando de sentimientos, de emociones, donde se ve el inicio de una etapa de amor. Donde hay un corazón sincero, mucha alegría, mucha fertilidad. Ojo con eso. Muchas cartas de fertilidad me salen, porque el sota de copas también puede ser embarazo. Así que, ojo, acá se puede estar formando una familia, un embarazo, una unión con mucho amor. Y la carta de resurrección, Leo, ¿sí? Es súper positiva, porque estamos viendo una situación que se vuelve a dar. Estamos viendo una pareja donde decide dejar el pasado atrás y apostar para una nueva historia de amor. Entonces, yo veo acá una persona que reprime sus sentimientos, que tiene muchas ganas de expresarlos. Se ve acá una llamada, un whatsapp, donde van a tener una conversación, de corazón a corazón, donde van a poder decir las cosas de manera abiertas, ¿sí? Y donde se jura lealtad, donde se entiende y se sigue adelante, porque somos todos humanos y cometemos errores y se puede perdonar sin dejar rastro de lo que pasó. Donde se puede tener una nueva alianza, donde acá se ve una persona diciendo te amo, donde entrega su corazón. Y la carta de la resurrección habla de eso, de una situación donde se necesita ser justo con los demás, más como lo son con nosotros mismos. Y acá se ve una nueva oportunidad, donde se dan cuenta de lo que pasó. Y se sigue adelante, sin más preámbulos. Donde, bueno, se hace justicia. Claramente. Se escucha la voz de la conciencia. Donde la situación karmática se entiende, se trae, las acciones son traídas para que se enfrenten y se resuelvan. Esta es la carta de que vuelve el ex. ¿Vuelve la ex? Donde te planteas lo que querés. Donde evaluás la situación. Escuchás tu voz interior. Y, bueno, al salirme del hoyocén hacia adentro, vemos que esa decisión está en tus manos. Donde realmente la respuesta está dentro tuyo. ¿Sí? Donde te das cuenta de lo que tenés que hacer, a quién tenés que elegir. Donde realmente escuchás tu corazón. Y das una nueva oportunidad. Donde ese ahogo que uno siente se va. Yo veo que, bueno, en cuanto a esta persona, está súper involucrada y va a querer una nueva acción. Está todo en tus manos. Está todo en tus manos. La decisión es tuya. Se ve algo nuevo, lleno de amor. Pero claramente tenés que decidir si querés volver a dar otra oportunidad o no. Porque, bueno, hay veces que es necesario que se pase el tiempo suficiente para que uno pueda pasar una página totalmente sanadora. Pero si hay sentimientos, hay acción, hay todo, hay resurrección. Así que, leo, qué súper lectura que salió. Arriba los deditos si te gustó. Si todavía no te suscribiste al canal, hacelo. Activa campanita. Que hoy a las 20 horas hago un vivo. Te espero ahí, Leo. No está nada perdido. Acá al contrario, veo que este ex aparece. Así que a pensar qué querés hacer. Si querés volver o no. Bueno, eso es tu decisión. Déjame abajo del video en los comentarios si esta lectura conectó con vos. Qué situación estás pasando. Contame. Me encantan que se splashen. Contándome sus historias, las leo con mucho respeto. Al igual pido lo mismo, que sus comentarios sean con respeto. Si estás esperando ese ex acá en la lectura, en definitiva regresa. Espero que sea así. Contame si regresa. Te mando un beso enorme, Leo. Te espero hoy a la noche. Voy a seguir ahora con los videos para expareja. Que tengan un gran día todos. Un beso enorme. Hasta luego.